El grado de Hostelea es un grado en turismo y ocio. Entonces, una cosa súper fundamental que tiene este grado es que te permite trabajar a futuro, no sólo en todas las industrias del turismo, sino también en todas las industrias relacionadas con el ocio, la cultura, el deporte y la recreación. Es un grado de cuatro años. Nuestro grado tiene una característica e intenta asumir la internacionalización como un valor esencial del grado. Intentamos que en las asignaturas se enseñe turismo y ocio desde una perspectiva internacional. Los profesores del grado, muchos de ellos tienen experiencia fuera del contexto español. Es un grado bilingüe, lo cual aporta a los estudiantes la posibilidad de ir adquiriendo competencias en inglés, no sólo a través de la asignatura de inglés, sino a través de asignaturas de contenido. Esta es una incorporación que se hace de manera progresiva. Es decir, en primer año tienen dos, tres asignaturas de contenido que son en inglés y en la medida en que van avanzando, pues se aumenta el número de asignaturas en inglés. Y evidentemente, pues también damos la posibilidad de que nuestros alumnos de tercero y cuarto hagan intercambios internacionales con universidades partners y también pueden realizar prácticas internacionales. Contamos con una serie de metodologías docentes. Para estudiantes de primero y segundo tenemos un proyecto transversal que aglutina todas las asignaturas y les permite resolver un problema real aplicando los contenidos de todas las materias de ese curso. Para los estudiantes de tercero tenemos un proyecto con la Universidad, la Laure University de Finlandia y concretamente desarrollan una serie de casos comparativos entre Finlandia y España y trabajan en equipo con alumnos de esta universidad. Tenemos otro proyecto que se llama Case Study. Cada año planteamos un reto a los estudiantes. Aquí trabajan juntos todos los estudiantes del grado, es decir, de primero a cuarto en grupos mixos y tienen que solucionar un problema. Por ejemplo, este año han tenido que resolver un problema para los hoteleros de Dubái. Tenemos también el uso de software de simulación en asignaturas específicas. Tenemos la utilización del método del caso, el design thinking como metodologías innovadoras. Los graduados en Turismo y Ocio de Hostelea tienen la posibilidad de realizar un año más que es uno de los másteres de Hostelea, máster en gestión de destinos turísticos sostenibles, en dirección hotelera, en gestión internacional de turismo o en eventos, al precio que has pagado del grado. Con el 4 más 1 consigues una especialización increíble en un área y además evidentemente un título de máster que te posiciona mucho más en el mercado laboral. Gracias.